hola bienvenidos a un nuevo vídeo gente preciosa miren el día de ahora andamos vagando por aquí por el río Zaira yo no sé a qué nos trajo a ver la naturaleza por si no la conocían bien chula por si nunca las habían sacado al monte el día de hoy las traje mucha a cortar una fruta que hay ahorita de temporada aquí en el río bien hay en varios lugares no pero yo digo de la parte de aquí es una fruta como le dicen exótica en peligro de las frutas las plantas se pierde su semilla ya no vuelve a ver imagina se pierde su semilla semilla no voy a dejar yo y ahí hagas una sus cinco bien plantadas lo bueno es que no soy yo es que ese es el detalle no es es que son bayuncas las tres lo bueno es que no soy yo hombre va a huchar yo si ya tuviera mi cuento bichitos regajos hoy la pienso yo ah si así como es no no así como no yo porque los hombres son así tuvieron unos 20 yo usted no sabe vamos a ir a preguntarle a todas las cariñosas de ahí de la sinla y a ver si no vaya yo yo como no voy a esa zona en las caritas de leche de verde en qué vea dayana dayana y usted que trae contra mí en las caritas de leche de verde ajá ve a ver si le gustan a la dayana esos preña me llevan todo no bueno vaya pues cuéntenos a que nos trae los traje pues si no ya les conté que a cortar esa fruta venimos muchachos a donde está la fruta y como se llama la fruta se llama papaturro bueno quizás ha de tener otro nombre en algunos otros países pero yo así la conozco aquí en el salvador ay Alfredo pero esas vacas que eran de las que habían allá en el terreno donde fuimos aquel día a cortar jocotes y un montón de hojas así grandes le puedo enseñar ay Alfredo vea pues como lo estoy mirando jajaja usted así me mira jajaja jajaja ni que estuviera viendo las aire jajaja 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 el que me va a dar tenga eh jajaja tenga 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 jajaja pues si entonces por aquí tenemos ya un árbol muéstrales allí aquí tenemos un árbol ya ven esas todavía le faltan no están tan buenas enfóquenle bien pues y cual es la fruta esta es las semillitas que cuelgan miren miren gente todo lo que uno hace por llevarles contenido miren donde uno pasa para llevarles contenido vamos a teresa con lo que estas blancas estan secosas esos no paguen pero no hacen ventas negra sightajaja miren cachetilla Ven, ven, ven. Ven, ven. Va para allá. Es que él no puede estar lejos de mí usted. Ay, está durito. ¡Vaya, Alin! ¡Vaya! Pero esta le es fácil. Vamos a ver a dónde dice pues, Aira. Ay, qué bonita. Qué madurita está esa. Que tenga... Miren, gente. Papaturro. Venga, enfocármela. Venga. ¿A dónde se le enfocó? Espere, quiero ver. Pura florcita. Miren. Miren, ve. Ahí está. Ahí está. Ese es el papá. ¿Quieres Aira que las semillitas negritas que vieron ahí no se come? Sí, porque si la come, se siente amarguita. Se le va a tapar. Ya se la ha comido. Le va a crecer un palito. A ver. Creencia de mi abuelita. Caminemos para adelante. Vamos allá, pues. El agua, hija. Qué rápido estuvo, hija. Qué más grande la hija que es. Es que es porque la alimente bien. Le dieron... Le dieron buen alimento. Alimentos. Alimentos. Qué ricas son. No, nunca. Miren el corderito, ve. Corderito. Dije pirigüey son. Pirigüey. Ah, peligüeyes. Ustedes dicen peligüey o peligüey. Ajá, a ver. Ahí sí yo quedo. Yo creo que era buey. Yo quedo debiéndole. Alfredo. Están cuidando con las minas. Ajá. Ajá. Juegos. Ali, usted hasta... Él le salió. Ali. Hasta aquí se viene usted. Qué barbaridad. Ya vio que nos tocaba. Sí, zumbayunca. Ay, Dios mío. Ay, hasta hay más mierda. Mira, allá arriba. Yo no, para allá de los brazos. Espere, le voy a bajar aquello. Agárreme usted el cel. Re exitos, quieto. Ay. Para que se diviertan. Llévenle a tía Matilde. Pero cortenlas que estén bien rellenitas, bien buenas. No te gustaron. No. Mmm. Ya mordió una semilluta. Se lo apuesto que ya mordió una semilluta. Por andar de curiosa. Mordió la semilluta. Es que ya no se maten. Ay, se le va a tapar, Dayan. Es verdad. Me voy a comer un cebito. Para que le echa. Ay, no. Mordió. 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 Qué rico se oye el agua. Mordió. Está bien cargado el palo. Está ahí diciendo, vamos caminando por todo esto. Sí, bajamos allá. A mí sí me gusta andar monteando. La Ali ha visto que es cierto. A mí también, pero no monte yo. No me llevan a montear. La mirada de la Dayana. Pero antes ahí llegamos un tío. Bueno. Pues chica. Aquellos tiempos cuando tenía novio. Cuando era tío. Háganme de menos solo porque no tengo novio. Anda confesándose. Como que nosotras. Bien ennoviadas. Que dice que le hacemos de menos porque ella no tiene novio. Novia. 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 Me equivoqué. ¿Uno qué sabe? Ya porque usted. De verdad pues. ¿Quieres comprobar Dayana? Yo imagino yo estar con una lesbiana. ¿Y si me hago lesbiana? Imagínate. Pues ya no va a volver a probar hombre. Jajajajaja. Con razón Ali. ¿Y si me hago lesbiana? Jajajajaja. Jajajajaja. Yo no. Yo una equivocación cometí. Si a usted le gustaba, si algún día le llegan a gustar la picha va a entender. o si le gustaron como así va a entender como que ella se sintió amenazada va a entender lo que es que le guste una mujer ¿y usted Alfredo? cuando probó con hombre le gustó más con hombre como mujer estamos odiando mucho ignoren la rareza por el otro lado del río anduvimos acá el día le podemos ordeñar una cabra ¿usted puede ordeñar Dayana? no ¿nunca has ordeñado? no ¿nada? pues si puedo ordeñar cabras ya le iba a decir caballos a ver que has ordeñado no me equivoqué por decirle vaca ay Dios mío es que ya dije que vio el toro que vio el toro que vio el albre no yo no ay Dios mío una pequeña equivocación como le vio cacho va yo le vi grande la ubre yo le vi grande la ubre con cachito y esos tenían menos mire ve estos ya lo vinieron a cortar hija ahí el Alfredo quiero pensar que para la tía Matilde le lleva allí gracias vaya en el camino lo voy a ir comiendo ahora está uno encima de su cabeza ay aquellos están llenitos miren yo no los alcanzo alcáncelos al grado hágale jolo así de para arriba vamos en esta bolsita ese va a ver los otros los otros ok ya no me acordaba que la Dayana era alta como aquí jolo pequeñito acostumbrada a chiquitas nosotras vamos dejamos el panache está lejado está lejado está lejado vayas esta lejado está lejado miren quítate vos quítate Allá arriba hay bastantes perros, ¿no? ¿No qué? Gente, yo no hay gran panza como que preñada ando. Yo ya te iba a preguntar cuántos meses. Y le vayan saliendo que sí. Y nosotros en baby shower dentro de poco. Pensábamos que era la aquella y terminó siendo esta. ¿Qué hicieran? Yo guardé mujer. Quisieran, dije yo. Quisiera, dijiste. Quisieran. Yo quiero comer jocote. Aquí no hay jocote. ¿Vas que aquí no hay palos de jocote, Basaira? No. Aquí no hay zapalos de jocote. Aquí por el río. En este lado ya no. No, ahí va. No hay qué. O sea, sí hay, pero arriba. Y el frío no sé qué. Que no puede. No, bien más en el otro. Allá. No vimos bien. Allá sí, bien llenito. Vamos para allá. Está encalzado. Está encalzado. Tenita. Ay, está rosadito, mire, ve. Está rosadito? Sí. ¿Y por qué se ha puesto así? Está verde. Está verde. Ah, está verde. Ah, así son. Sí. 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 ya se va pues la llana que le vaya bien vamos a que el vea llana ya lo vio zapachito no está bajito no es zapachito pero que hay que bajarnos el cerco hagamos la pasada igual a la vez pasada ali ali hagamos la pasada igual a la vez pasada sin tocar ahí como pase yo aquel día ponete del lado para la cámara le va a enseñar las ali que se raye que se raye ya veo que se pegue un gran rayon en el lomo me había acabado el pelo vas a ver pues una vez se le va a ver la pata no está yo no estaba viendo la operación yo no me di cuenta todo se le vio diana todo se le vio pues si se me vio a que se me vio el todo y no ve que todas andamos con vestido usted no es con vestido a ver pájese Alfredo pájese como quien tuviera vestido ve en el que se metió uy 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 ya todo para la coliflor y usted por qué anda mareada no son blancos no están blancos no ya falta aquello están buenos a estos de aquí también no no estos están verdes aquel de allá arriba así va todos están verdes estos ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta esta ahi esta esta o así son el color pero están buenos bueno ya pues así es el color esto es un verdecito ya pues así son ya mardí como unas veinte gemillas veinte palolón ahí veinte palolón ahí sabes que bien bonito porque a mí el cabal cabal forma una florcita veinte palo 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 Y yo he visto de estos palos, no sabía que se comía eso. Ni sabía ni cómo se llamaba. No. ¿Cómo se llama? Papaturro. Debajo de uno de estos, que va a ser grande. ¿Qué pasó? A comer, a dejar desayuno a mi abuelo. Yo me decía que iba a ser debajo de un palo de esos, tengo un gran recuerdo. Pues yo era el recuerdo de mi infancia. ¿Dónde iba a dejar conmigo? El recuerdo. Bueno, si quieren por ahí, vamos a ir dejando esta cuestión casi. Y me dicen qué les pareció el papaturro. ¿A ustedes? ¿O lo conocían? ¿Muchas ya lo habían visto? Yo sí. ¿Lo lo he probado? Sí. Yo nunca lo había probado, muchachos. Y la verdad que está bien rico. Yo pensé que iban a ser así como los, que usted les dice, cebitos. ¿Cómo es? ¿Cesiva? ¿Ligosos? Son ligosos. O sea, sí son algo dulcitos, pero son ligosos. Y como que quedan como picando las lenguas. ¿Usted los había confundido con los cebitos? Pero también los he visto una vez en mi vida, los he probado. Pero sí están bien ricos. Y también me gustan. Zaira, ¿ustedes de cuándo empezó a comer papaturro? ¿Que se acuerden? ¿De chiquita? De chiquita cuando... ¿Cuándo creció? Zaira, ¿de chiquita cuando se acuerda? Papaturro. ¿Desde que nací? Papaturro estoy diciendo yo. ¿A ver? Con una prima como... No me acuerdo. Ahí en la casa de ella había de cúpula. Y yo aquí los vine a conocer. ¿Y usted primera vez que los comes? ¿Primera vez? Yo también ya no me acuerdo de cuándo, pero este por allá por donde yo vivo hay unos palos. Hay un palo todavía ahí por la cancha. Y está otro arriba. Por este lado. Abajito también. Nadie va a seguir huyendo. Bueno, pues gente. Bueno, pues muchas. Espero les haya gustado el videito. Y pues ahí déjenos en los comentarios si ya la han probado. Si ya han visto de estas frutas, miren. O si ya la han escuchado mencionar. Que si se comen o no se comen. Ajá. Pero está rica. Ahí está, muchas. Cuídense. Nos vemos en un próximo video. Bye. 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 Gracias.